Hola, buen día para todos y todas, deseo que estén viviendo una semana llena de luz y amor. Hoy es el espacio y es el día para trabajar con el amado Arcángel Gabriel. El amado Arcángel Gabriel nos dice que hoy es un día para refugiarnos en él, hoy es un día para conectar la energía del Padre, hoy es un día para conectarnos con la disciplina y la transparencia. Entonces, como tenemos tantos elementos en el día de hoy que nos ofrenda el amado Arcángel Gabriel, la invitación es a trabajar primero que todo la energía del Padre. Cuando trabajamos la energía del Padre desde nuestro estado de niño o niña interior, sanamos esos estados de seguridad interna, de autovalidación interna y de esa manera alcanzamos un centro de un equilibrio para conectar la firmeza, la disciplina y la transparencia para llevar a cabo todo lo que deseamos. Sin embargo, a veces necesitamos el refugio, el abrazo, el sosiego de ese Padre. Hoy ese Padre va a ser el amado Arcángel Gabriel, que nos abraza con sus alas para darnos tibieza, suavidad, armonía y luz. Entonces, si en el día de hoy sienten agobio, pues llámenlo, refúgiense en él, cierren los ojos, respiren, mediten y conéctense. Para que de esa manera vaya sanándose esa energía del Padre, de un Padre amoroso, presente, que provee no solamente a nivel material, sino también a nivel espiritual, a nivel emocional, a cada nivel y nos permite sentirnos a gusto y seguros en este plano tierra. Feliz día para todos y todas.